El acatamiento hasta el momento es de un 80% y bueno, en el turno tarde sabremos a la tarde de acuerdo a los docentes que se vayan adhiriendo o no al paro. ¿Los chicos vinieron en su totalidad? Sí, los chicos vinieron. Igualmente acá tienen contención desde el aula, desde la escuela, la biblioteca. Y bueno, estamos informando a los padres de acuerdo a la cantidad de docentes que se vayan adhiriendo para analizar la situación. ¿Van a ver qué pasa mañana, teniendo en cuenta que el paro es hasta el día viernes, a ver si hacen venir los chicos o no? Sí, por eso vamos a informar a los padres de acuerdo a los docentes que se vayan adhiriendo en la semana. Pero informamos para que el padre quede tranquilo, que siempre la escuela permanece abierta. La Facultad de Ingeniería nunca tuvo una fuerte adherencia al tema de los paros. Pero en los últimos años se fue incrementando esta adhesión. Este año, ahora que se da el inicio, vamos a ver, todavía recién empezamos el tema del paro, recién la semana, recién el primer día. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar nuestros números para ver cómo es la adherencia de la cantidad de docentes que se adhieren. Pero bueno, vamos a ir sumando, vamos a ir viendo, vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de las clases.